Muchas gracias, Itziar. Has hecho una pregunta para la que podría estar aquí una hora, porque es un tema que me encanta y además que me parece crucial. Pero voy a intentar simplificarlo con cuatro ideas muy rápidas. Primera, cualquier intento de hablar sobre políticas de juventud o sobre cuestiones que tengan que ver con los jóvenes, degenera rapidísimamente en el debate público en clichés. Es muy difícil, porque los prejuicios son indestructibles. Entonces, tengo que encontrar continuamente, aparte de que habría una discusión más filosófica que ahora entraré en ella sobre qué es ser joven, pero en cualquier caso sí que es lo de siempre. Los jóvenes de hoy en día no se esfuerzan, no se preocupan, no sé qué, tienes que hacer como yo y los otros, y tú cállate, boomer, porque lo has tenido todo fácil, tal y cual, en ambos sentidos, victimización. Es un camino de ida y vuelta que a mi juicio es paralizante e improductivo. Es paralizante e improductivo porque cada generación de jóvenes a lo largo de la historia ha tenido problemas y desafíos distintos. Lo que hay que ver es simplemente cuáles son los que afrontamos ahora y tratar de resolverlos. Hay que empezar recordando, además, que la juventud es un hecho que es algo móvil en nuestras sociedades. Es decir, empezábamos poniendo la frontera de la juventud a los 25, de hecho siempre hay un drama, un pequeño drama, porque el abono joven luego no se corresponde exactamente con qué, pero bueno, se ha extendido a los 30, hay políticas de juventud que se extienden a los 35, vamos a un ritmo en el que vamos a pasar de ser jóvenes a pensionistas. No va a haber un momento en el que uno sea adulto, no va a ocurrir porque se va prolongando. Y esto tiene una razón de ser, porque la juventud está antropológicamente ligada a dejar de ser dependiente, a ser autónomo, a pasar unos ritos de paso, y esos ritos de paso son la emancipación residencial, normalmente o tradicionalmente tener una familia y un puesto de trabajo. Y como esto se retrasa cada vez más, la precariedad se retrasa cada vez más, la maternidad media en España es 31 años, etcétera, etcétera, se va moviendo, se va moviendo, y por lo tanto la categoría retrocede. ¿Por qué no se hacen políticas para juventud? Bueno, lo cierto es que, aunque algunas se hacen, la razón es que hay pocos incentivos. Los incentivos son muy fáciles de entender. Los mayores de 55 años son el doble en el censo que los menores de 35. Es decir, si todos los mayores de 55 votaran solo la mitad, lo mismo que un joven, que todos los jóvenes juntos a la vez lo mismo, ya sería empatado. Por lo tanto, las políticas siempre tienen un sesgo a favor de la gente mayor, porque es normalmente la que es más, primero. Segundo, la que vota más, porque los jóvenes se abstienen en una proporción mucho más alta que la gente mayor, por lo tanto, tiene sentido que un político, mira, lo que hemos venido a jugar, pero sobre todo a ganar. Entonces, yo voy a hacer políticas para quien lo hace, y en el año electoral se revalorizan las pensiones, y en Madrid los jóvenes no tendrán dónde caerse muertos, pero el labor o transporte para un jubilado gratis. Aunque el jubilado cobre más pensión que un joven desempleado, pero da igual, porque el incentivo electoral está donde está. Y además el joven es un electorado más evanescente, cambia más veces de opinión. A veces le tocas y se va contigo, y de repente le defraudas y ya deja de ir. Entonces, los incentivos para los políticos son escasos, pero sí que es verdad que tenemos identificados muy claros los frentes y los problemas que tiene la juventud. Algunos no aplican a Euskadi, otros sí. Por ejemplo, seguimos teniendo el problema de paro juvenil más alto de toda Europa y que se ceba la precariedad hasta 30 puntos más en los jóvenes que los mayores. En el conjunto del Estado, Euskadi no, por eso lo saco de la ecuación, hay un 13% de jóvenes que no acaban la educación obligatoria, 13% de jóvenes, récord en la OCDE. O sea, tenemos unos universitarios, un número razonable, pero mi problema es que hay gente que ni siquiera sale con el graduado escolar, eso es carne de cañón de ETT. Tenemos un problema de emancipación tremendo por algo que no hemos sido capaces de arreglar en ningún contexto, que ha sido la política de vivienda. Tenemos un problema con la vivienda, monumental, que yo creo que ya es transversal, y que va a tener efectos tremendos. Y el problema de no hacer políticas para jóvenes es el coste de oportunidad en el siguiente sentido. Va a pasar lo mismo en Euskadi, va a pasar lo mismo en el Estado, hay una bomba de relojería que está instalada en el corazón de esta sociedad y la va a volver la más desigual de toda Europa. Y es la siguiente, marquen mis palabras en fuego, porque lo oyeron aquí primero. La estructura familiar ha cambiado y ahora todos tenemos menos primos y hermanos, pero tenemos más abuelos vivos, ¿no es así? La gente vive más, eso es bueno, súper a favor de vivir. La gente tiene menos hijos. ¿Esto qué es lo que va a suponer? Y la gente tiene, y eso es importante, el 70% vivienda en propiedad. Vamos a ver unas transmisiones intergeneracionales de patrimonio, es decir, vamos a ver herencias, así. Pero esas herencias van a traer consigo unas desigualdades tremendas. Porque no es lo mismo heredar una casita pequeña en Cuscurrita del río Tirón en La Rioja, porque tú te has tenido que ir a trabajar a Madrid, porque no te queda más remedio que estar ahí, que heredar una casita en Donosti. Es más, si la heredas, hasta igual la puedes poner en alquiler y con eso, junto con la otra vivienda que tienes, ya tienes la vida resuelta. Va a generar no solo las desigualdades jóvenes mayores, que ya son enormes en términos de impacto de la pobreza, porque hoy el rostro de un pobre en España no es el rostro de una persona mayor, sino de un niño. O sea, tenemos récord en pobreza infantil y juvenil. El rostro de la pobreza de la gente mayor era la de los años 80, entonces sí eran los pobres los ancianos, eso es cierto. Ahora eso ha cambiado, ahora son los jóvenes y los niños lo que te deja cicatriz de toda la vida, porque ser pobre cuando uno es niño o joven le deja marca para siempre. Pues bien, junto a esto no es solo las desigualdades entre generaciones, es que esta va a ser la generación de españoles o de vascos más desigual entre sí de todas las que han venido jamás a poblar este Estado. Ojo, ¿tiene remedio? Yo creo que sí. Y el remedio es apostar por algo que muchas veces los propios jóvenes no entienden. Solos no pueden. Hay que hacer alianzas intergeneracionales. Y eso solo se consigue ganando las cenas de Navidad. Es decir, siendo capaz de persuadir a tu tío, a tu abuelo, a tu padre, de que no eres un quejica y de que no reconoces que ellos lo tuvieron fácil en absoluto. Lo que tienes es que persuadirles de que si tú consigues un buen empleo y les vas a poder pagar a ellos las pensiones. Es decir, ser capaz de construir alianzas que permitan buscar juegos de suma positiva. No juegos de suma cero en lo que yo tengo que quitar a uno para quitarle al otro. Los niños y los jóvenes pueden estar mejor sin que nuestras personas mayores estén peor. Y esa es la apuesta que hay que hacer. Y para eso hace falta políticas con coraje. Yo creo que se puede. En ese sentido, por cierto, desde el Politicam Promovistis, el muro invisible, y habláis un poco del galletazo que se metió en las jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, pero nacidos entre los 80 y 90, que se dieron con un muro delante de sus narices respecto a las generaciones precedentes. Y ahí habláis de la necesidad de facilitar herramientas de participación para que los y las más jóvenes los involucren. Sí, totalmente. Es decir, al final lo que hay que buscar es mecanismos para que las demandas de los jóvenes estén en la arena. Y esto pasa, yo creo, por dos dinámicas. Primero, conseguir que nuestra política y que nuestros gestores sean más jóvenes. Sobre todo jóvenes con diferentes trayectorias, porque hay muchos jóvenes que suenan a viejo. Entonces, sí que es importante que haya jóvenes que tengan trayectorias diferentes y que hayan vivido mundos distintos. Esto muchas veces tiene que ver con el problema que tenemos interno de selección de líderes en general. Esto ocurre en casi todas las administraciones. Que es que muchas veces tenemos muchos políticos que son funcionarios, lo que ya generan un sesgo determinado de entrada, y muchas veces son casi todos profesionales del derecho. Lo cual también genera otro sesgo de entrada. Necesitamos políticos más diversos, con trayectorias distintas. Esto siempre viene bien. Pero también que los jóvenes responden si tú les llamas. Y los jóvenes también responden si tú haces tanto políticas para ellos como si les preguntas su opinión. Pero hay algo que tenemos que destruir a toda costa. Las tertulias de jóvenes. O sea, yo no quiero tertulias con jóvenes. ¿Haces tertulias de mujeres? ¿Haces tertulias de pensionistas? ¿Haces tertulias de pensionistas? No. Yo no quiero tertulias en las que estén los jóvenes. Yo quiero jóvenes en las tertulias. Que no es lo mismo. Es decir, yo quiero jóvenes que puedan dar su punto de vista sobre una gran cantidad de cosas y hagan lo que para mi juicio es fundamental. Equipos intergeneracionales. Que es lo que permite que la cosa funcione. Tú necesitas tener jóvenes con más representación. Y nuestra política, yo tengo la impresión de que a muchas cosas les han salido demasiadas canas. Gracias. Gracias.